Yo voy a recordar Yo voy a recordar Un poquito de reverb, por favor Vamos a recordar Un siglo de cante Un siglo de cante no se puede hacer En una hora Pero si vamos a recordar Varios cantes de varias épocas Que hubo de este gran maestro Como fue Primero el niño de Marchena Y luego Pepe Marchena Este hombre aprendió de todo E hizo lo que le dio la gana Y como era el único en su género Hizo lo que le dio la gana Pero siempre respetando A todos los compañeros Al público sobre todo Y había una cosa Que siempre respetaba Por encima de todo Siempre quería cantar bien Para su público Yo voy a empezar cantando Una soleada De principio de siglo Que la creó un señor de Andúra Que se llamaba José Yanda Maestro Que se llamaba José Yanda En tierra de Andalucía Nació el ruiseño del cante Se llamó Pepe Marchena El más grande Entre los grandes En tierras de Andalucía En tierras de Andalucía Nació la voz más canora Con trinos de ruiseñores De jirgueros y de alombra Fue maestro de maestros Porque así lo demostró Y lo diga Y lo diga Quien lo diga Seguirá siendo El mejor ¡Hala, Antonio! Muchas gracias Para el maestro El viejo de los Rosaléis René con de los Rosalén No rené con una rosa Que me regaló tu madre De esa espina reniego, reniego Porque reniego de la espina Eduardo Pero no veo Rosalén Que diga usted esa mujer Que diga usted esta mujer Que vuelva la cara atrás La cara que vuelva atrás Que vuelva la cara atrás Y yo la quiero conocer Y esa cara tan hermosa Porque mi niña hermosa Y yo la quiero conocer Hola esos grandes guitarristas cordobeses ¡Vale! Le dio el tiempo al querer Le dio el tiempo al saber Y esa soberbia que tiene Y esa manía que tiene ¡Ay! Que yo te la caré Y esa cara y ese cuerpo Porque esa soberbia tuya ¡Ay! Que yo te la caré ¡Ay! ¡Ay! Que yo te la caré Oh, quiero anda, vete que no, oh, quiero cabezar a vela, no sé, dale, dale cuarto al pregonero. De entre los cañaberales, de entre los cañaberales, y a darle los buenos días, y a darle vida. Porque sabes, que son los faros clarines, son los faros clarines, ay, cantando en los verdes, cañaberales. ¿Vas a ver? Son monstruo. ¡Vale! Santanio. ¡Vale! ¡Lle tú! Esos cantos de los años 40 y esa guitarra Montoya, Ricardo y todos juntos en esa guitarra Que la lleven a la enfrenta Que te lleven a la enfrenta Pa' que se entere mi pueblo hoy Lo que tú quieres Que me cuesta ayer que desde mi serrana Que los lleven a la enfrenta Muchas gracias Gracias